Himno de la Universidad de los Andes, interpretado por el coro. Nos canta la patria, y una palabra tricolor, Colombia, 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 clamea en nuestro corazón. En lo más alto de la patria, resplandece un lucero azul, Universidad de los Andes, amor, honor y juventud. Muchos años, por muchos años, años. Vivan, vivan, vivan por muchos años. Por muchos años, por muchos años. ¡Gradanos! Vivan, vivan, vivan por muchos años, por muchos años. ¡Gradanos! ¡Gradanos! Gracias.